A la la le 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 la 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 Solero hasta la muerte entregado al ritmo del tambor Y la fuerza del bajo controlando los movimientos del bailador Escucha el bondón y acompaña mi alma Y como el piano va tocando lo que agita tu corazón Vamos a prepararnos ahora que con Gero ya están aquí Como repite el cuero en tiempo y este coro dice así Leña el cuero, coquero, leña el cuero Repique ese cuero duro, duro, pa' que venga el bondocero Leña el cuero, bondocero, leña el cuero La botana que el tipo de lo no es señal Como bailarlo de forma de mente Agarra tu pareja y camina hacia la pista Quiero ver a todos bailando este ritmo sabroso Leña el cuero, coquero, leña el cuero Leña el cuero, coquero, leña el cuero Como bailarlo, coquero, 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 leña el cuero Quiero que ti baila con el bongo me suene A lo que bailado se entretiene Leña el cuero, rumbero, leña el cuero Ay no, te quedes sin bailar, rumbero Llegó la hora, vamos a borrachar Oye, y creía que no llegaba Aquí llegué con Nueva Vargas B&B Records para gozar para todo el bailador ¡Y se ganó! Música Leña el cuero, rumbero, leña el cuero Sí que estamos viendo la mente sentiría Rumbero bueno con mucha energía Leña el cuero, rumbero, leña el cuero Sácala a bailar, dale una vuertita Se cedió la cosa, la percusión no se ve Dale vuelta, dale vuelta Se soltaron los caballos ¡Ay, yo, yo, yo! ¡Ay, yo, 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 yo! Yo siento una voz que me dice Nadie se salva de esta rumba No lo pienses, mamá, esto ya se está acabando Leyer cuero lo que hay Música